hola como están mis amigos mis amigas como se encuentra el día de hoy espero que se encuentren muy bien gracias a dios aquí sigo recuperando mis costillas la verdad traigo una costilla rota pero aquí seguimos echándole ganas y me disculpa que no subí vídeo ayer pero la verdad no traía nada de ganas no traía ánimo ahorita me levanté con ánimo de seguir adelante y seguir aquí dando lata en este canal vamos a comenzar con este vídeo amigos espero que sea de su agrado y si es no en este canal si te gustan los vídeos suscríbete activa la campanita y denle like por favor y comenten por favor la verdad estaba viendo unos vídeos allí a los chapín yo creo que ya se están pasando no está bien que hagan como le diré está bien que hagan comedias todo pero ya insultarse de mujer a mujer ya maltratándose como bien a araceli como viernes ayer ahí insultando a la amiga de titi diciéndole hasta lo que no se ve muy mal en una mujer se ve muy mal la verdad de maltratarse con otra y ahora si la chenta se unió con araceli se unió y la chenta que manda con titi ¿se harán celos de las dos? ¿será que tienen celos? pues ya según dice araceli que ya no quiere nada con con titi entonces ya pues ya para que anda peleando para que la anda peleando se ve muy mal que como digo se ve se ve muy mal que le ande maltratándose de mujer a mujer gritándole ustedes ya vieron que es lo que gritaba ustedes vieron y se ve muy mal la verdad a araceli si ya no lo quieres ya déjalo que se vaya es que él se da más importancia porque tú lo celas tú quieres pelear con la mujer ya peleaste con chenta y él siguió con él ya ves le enfadó de chenta y agarró otra ¿por qué? porque tú le das importancia déjalo que se vaya si quiere agarrar a esa mujer que la agarre tú no te rebajes a tanto a araceli tú déjale que si quieres que sea feliz tú hazte feliz con el albañero hazte feliz con él él se ve que sí que sí te quiere tú hazte feliz con él y él déjale que sea feliz con la que él quiere tú no te rebajes a tanto y es que esa chenta también va a estar picando picando para que tú se hagas peleado con ellos con ella porque toda chenta está celoso de Titi y toda quiera Titi está celoso y qué te pica a ti porque tú peleas con ella pero tú no te rebajes a esas cosas y la verdad no te rebajes a esas cosas y vas a ver que tú vas a ser feliz porque si tú eres así bronca, bronca tú no vas a ser feliz tampoco tú seas feliz con el albañil y déjale ver que sea feliz con la que él quiera tú preocupe por ti y por tu hijo creo que te mando a decir que a Araceli y vas a ver que vas a ser feliz tú y él le va a dar más envidia pero tú seas feliz tú y si amigo, le digo la verdad estoy lleno todavía todavía me duelen mis costillas en la noche no puedo ni dormir a veces pues aquí seguimos echándole lata pues aquí venimos a trabajar y porque se me quedó en casa la verdad siento que me pongo más enfermo y pues mejor aquí me distraigo pude ser mucho amigo muchas bendiciones para toda esta gente que se puede vivir hasta el final del video pude ser muchas bendiciones para ver otro video más de Mari y César ¡Blow! ¡Blow!